en el programa en contexto y seguimos en la charla aquí en el estudio con Carlos Meyer Republicano y el demócrata Oscar Gutiérrez. Las manifestaciones de Donald Trump se han visto y se han generalizado por muchas ciudades en todo el país a lo largo y ancho de los Estados Unidos y todavía no es presidente. ¿Va a poder Donald Trump controlar eso? Especialmente cuando sabemos que un tuit le molesta y responde de la manera más grosera posible. Entonces, ¿va a ser posible él que pueda controlar esto? ¿Va a poder unir al país, en pocas palabras? Yo pienso que sí. Cada cuatro o ocho años que pasan las elecciones nacionales, específicamente para presidente, un partido gana y uno pierde. El que pierde siempre se queja, siempre que se va a caer el cielo, ya el país se va a ir para abajo, ya no vamos a existir. Y se une. O sea, cuando entró Obama, igual los republicanos, no, es que se robó esto, hasta Clinton dijo eso de Obama. Después de dos, tres años, pues ya se calmó la situación, ¿verdad? Luego, otra vez las elecciones, después de cuatro años. No, es que si llega para el 2016 ya vamos a estar en bancarrota, el país ya no va a existir. Obviamente todavía existimos, todavía sigue. Y de que va a tener dificultad, yo pienso que sí. Pero yo ya sé que nosotros como americanos en este país, aceptamos de una manera sin acción, sin violencia, de que cambia de un presidente al otro. En la historia nunca hemos tenido un candidato con el tipo de manifestación racista y en tantas posiciones tan divisivas. Yo, como tú dices, tengo que apoyar a nuestro presidente. Pero tenemos que poner el pie bajo cuando haga, quiere hacer algo que es discriminatorio o algo que sea perjudicado, que perjudique a secciones de americanos. Para eso existe la división de poderes, ¿no? Lo que en inglés se llama el check-in. Pero la división de poderes es controlada por los republicanos. Ahorita todo el poder está en el partido republicano. Cierto. Los próximos jueces que van a ser apuntados a la Corte Suprema van a ser de las mismas ideas republicanas. Entonces, si la gente tiene un poco de ansiedad y miedo, es justificado. Porque es una época, estamos en una época que este país nunca ha entrado antes. Es natural sentir eso. Tenemos que tener optimismo de que va todo lo que haya dicho que es, no como de loco, que sea simplemente eso, sonidos, que no sean acciones. Pero después de todo lo que vimos, un Donald Trump y la nueva realidad de los Estados Unidos y del mundo solamente, los medios sociales, las redes sociales, los millennials, gente más educada, hay una reacción diferente de hace cuatro años, en el 2012. Obviamente ya había las redes sociales, pero ahora es una revolución. No creo que es revolución, es más bien la gente que no sabe de lo que está diciendo, que piensa que el país ya se va a ir para el bote, que quieren salir. Cuando ganó Obama la primera vez y la segunda vez, aunque no les pareció a los republicanos, los republicanos no salían a las calles a parar todo el tráfico, no tomaban violencia, no hacían esas cosas. Y ahorita, el Partido Demócrata, el partido que dice, yo quiero a todas las ideas, yo quiero respetar a todas las ideas, al menos que no sea el mío. Si no es el mío, entonces voy a ir contra ti. Eso se me hace un poco ridículo. También vimos ayer gente adultos en universidades excelentes, Yale, Harvard, que dicen, no es que, ay, es que ganó Trump. Por favor, profesor, cancela mi clase y no me des exámenes. ¿Qué es eso? Esta gente es adulta en esta vida, en vida en general. Jamás va a ser exactamente como tú quieres ser. ¿Verdad? Jamás. Y si tú no puedes aceptar algo y tú no saliste a hacer algo y de repente vas a chillar como un niño, pues qué es eso. Pero ya no vamos a ver al presidente que agredió, el presidente que discriminó. No lo vamos a ver igual. Es decir, cuando hay dos amigos y se pelean y se dicen cosas feas, no sigue siendo lo mismo. No es lo mismo. Claro que no. Estamos, nunca debe de haber violencia y eso es una cosa que tenemos que tener como hispanos, tenemos que dar el ejemplo. En primer lugar. En segundo lugar, van a haber consecuencias. En su primer día, él está diciendo que va a remover el DACA, que es una acción ejecutiva, que va a afectar a muchas familias. La mía también. Y claro que hay sentimientos de dolencia y de enojo, porque es natural tener eso. Ahora, en la manera que haga después de eso, ¿cómo va a moverse después de eso? Ahora que tiene una lista de todos los que están indocumentados, ¿va a ir contra ellos? Hay muchas preguntas que tenemos y es naturalmente estar enojado y tener esas emociones. Pero tenemos que mover esas emociones para organizarnos. Es el momento donde los latinos se pueden unir y empezar a hacerlos, entrar a los partidos republicanos, al partido demócrata y cambiar los partidos para ayudar a nuestra gente. Porque ahorita estamos a la, a Donald Trump. Él va a decidir el futuro de muchas familias y es una solución que nos... Dice, en el primer día, en el primer día de su mandato, dice, y esta es una lista que obtuvimos obviamente de, de, de su, de su campaña. En el primer día, él dice, va a cancelar todas las acciones ejecutivas anticonstitucionales, las llama él, del presidente Obama, incluyendo DACA, que son más de un millón de, de muchachos que se beneficiaron con, con este programa. Va a hacer muchas cosas como, por ejemplo, echar para atrás el, el, el acuerdo transpacífico, que está todavía ahorita en, 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 en desarrollo. Va a dejar de pagar a las Naciones Unidas para programas de cambio, ayudar al cambio climático. Va a poder hacer todo esto. No, no. Las órdenes ejecutivas, sí. Sí, eso sí, eso sí. Y eso son órdenes ejecutivas. Sí, él puede hacer. Como DACA. Como DACA, él puede acabarlo en sus primeros diez minutos de presidente. Eso con una firma. Claro. Pero todo lo demás, es decir, va a poder él, como un dictador, poder hacer esos cambios. No, no, no. Precisamente por eso tenemos tres áreas de gobierno, ¿verdad? La legislatura, la ejecutiva, el luego judicial. Aunque estén controladas por los republicanos. Dos de los tres son controlados por republicanos, sí, pero, 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 no, no podemos decir, yo jamás digo que los, todos los demócratas son iguales, ¿verdad? También, todos los republicanos no son iguales. Claro, correcto. Entonces, va a haber gente, congresistas, senadores, que a lo mejor un republicano, digamos, un senador republicano de un estado demócrata. Él obviamente no va a hacer todo lo que diga el presidente Trump, porque él todavía tiene que ganar su reelección en su estado. Y entonces va a depender de la gente, va a depender de sus ideas, cuando digo la gente, los representantes, de sus ideas, de sus estados, de sus distritos. Entonces, no nomás es sencillamente decir que, bueno, ya los republicanos controlan todo, entonces se acabó. Cuando los demócratas controlaban todo, no se acabó el mundo, ¿verdad? Y no hicieron mucho tampoco. Exactamente. Cuando podían tener la oportunidad los demócratas de hacer un cambio, una reforma. Y es precisamente. Vamos a hacer una pausa, tenemos que irnos a pausa, y regresamos hablando sobre lo que representa eso para indianas, y es que no se vaya, regresamos aquí, en contexto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.